Yo se le he ido, he suscríbido a la canal, dejaron muchos chicos, muchos chicos. Aquí está la cámara en la pantalla, para que no les quede. Vamos a hacer hoy. Este video. Y todo. Vamos a... ... ... ... ... ... ... y que incluso el envío y mi flecha voy a grabar un poquito de la fiesta que no me interesa la carrera y este juego que está pero es que no me interesa ya yo ya voy a grabar la otra otra y este plan si no lo llamen van a ser me interesa el grupo de la pelota Bueno, o sea, lo que veo es tan normal y me gusta viento a mi hermano. Me está viendo en sus criaturas. Estoy en mi casa. Me fue pelosa. Hola, wey. Hola. ¿Está viendo el pistolero? Mi abuela está viendo el pistolero. Bueno, ya no va a hacer nada. Cami, callate. Estoy grabando videos. Los huevos revueltos. Callate. No puede ser que no vuelas algo raro. Papá, ¿dónde dejaste la tostadora? Hoy... Bueno, hoy vamos a mostrarles tipos de madre. Como madre tipo 1. Esa es la madre. Que no puedes salir con tus amiguitos. No puedes salir con nadie. Nadie, nadie, nadie que conoces. Es como... Que raro. O sea, yo digo... Como siempre la puse en su lugar. Cuando lo vi en ese video, yo andaba como... ¿Qué? ¿Cómo que no? Te habrás confundido. Se lo puse ahí. Ok. Y mire. Lo voy a poner así. El elemento. Luz. Veja. Estoy grabando videos. Diora. Hola, los youtubers. Hola. Es la base que no te dejan salir con tus amiguitos, ni con tus amigas, ni con tu primo, ni tu prima, ni tu perro, ni tu agapa, ni tu perra. Nada, nada, nada. Pero, vean el video. Pero antes voy a dejar la camereza alta, para que no vea... ¡Ah! ¿Por qué te dejes eso a vos? ¿Qué está diciendo que se de todo eléctrico? Mire, tú estás mirando acá, tenés. Más, mire, tú estás mirando, tenés. Así que se empezó a juntar a sacar el cristal de los aparatos, ¿se de estar así? ¿Viene tu madre? No, esos aparatos no funcionan con cristal, se usan de electricidad. Y te dice... ¿Cómo va a volar? Me tostará la pelucita. Hija, ¿qué haces? Y yo le digo, vale. Acá, mami, viene la pita de lesión. Y ella... Y tiene... Mi amiga. Hola, amiga, ¿cómo te va? Yo tengo un mollo. La cabeza que no me deja ni dormir. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y yo digo, voy a la cocina y ella se come toda la comida. Y cuando vengo, acá está la comida, se acabó toda la comida. ¡Nada! Bueno, este... También lo que... Ay, mira, mira, chicos, chicos. ¿Cómo lo estoy grabando? Mira, 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 chicos, chicos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Comprar. ¡Pare! ¡Pare! ¡Ay! ¡Me asustaste mierda! No, 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 no grabes, no grabes, Luciana. Gracias por ver el video.